Las obras de Elías Benedicto Nieto de Elena comenzarán el próximo mes. La primera fase de reforma de Elías Benedicto Nieto de Pola de Elena está a punto de arrancar. El director del instituto, Luz Cañetio, aseguró hace unos días que la Consejería de Educación y Universidades del Principado de Asturias ya ha adjudicado las obras y que los trabajadores empezarán en un mes. La reforma de Elías Benedicto Nieto es una antigua reivindicación del personal y el alumnado del centro lindense. En los dos últimos inviernos, los estudiantes han protagonizado protestas y huelgas exigiendo el cambio de la calefacción y de las ventanas para dejar de sentir frío en las aulas. Los primeros 400.000 euros destinados a la reforma, que cuenta con una asignación presupuestaria de 1,4 millones de euros que se financiarán plurinualmente, se destinarán al cambio de la calefacción del instituto. La calefacción no es la única deficiencia de Elías Benedicto Nieto. El edificio actual no cuenta con acceso para las personas con movilidad reducida y carece de una escalera de incendio, tal y como denunciaron los estudiantes del centro en sus protestas. La instalación eléctrica es también obsoleta y hay goteras en algunas clases. Además, Elías Benedicto Nieto se ha quedado pequeño para su número de alumnos. Actualmente, los estudiantes tienen que repartir sus clases entre el edificio del instituto y el colegio vitalazo. El IES transforma el verga a los estudiantes de educación secundaria obligatoria, ESO, y el centro escolar a los de bachillerato. La reforma del IES Benedicto Nieto incluye también una ampliación que permitirá albergar en el mismo edificio a todos los estudiantes, que les suplendrá un gran ahorro económico. Según los padres de los alumnos, la Asociación de Madres y Padres de los Alumnos han estado muy comprometidos en la reivindicación por la mejora de las instalaciones. El Ayuntamiento de Elena aprobó la licencia para la obra ya hace 10 meses y, hasta el momento, aún no se había dado fecha para el inicio de la actuación. El equipo de investigación del Seprona de Oviedo ha detenido un hombre cuya identidad se corresponde a las iniciales V.A.R. como supuesto autor de un delito de incendio forestal. Según informó la Guardia Civil, la detención se llevó a cabo en la tarde del martes gracias al dispositivo de vigilancia montado por la Guardia Civil en colaboración con la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. En Cronqueto, uno de los guardias de dicha consejería sorprendió al hombre, Infraganti, cuando prendía fuego a lo largo de un sendero, en el paraje conocido como la Guardia de Tuita, monte de utilidad pública número 233, denominado Aceite y Meicín, dentro del parque natural de las Uviñas Lamesa, en el término municipal de Elena. El detenido, de 58 años, vecino de Elena, y al que no constan ascentes penales, pasó a disposición judicial. La Guardia Civil incrementa en estas fechas su colaboración con las huíferas, creando equipos específicos dedicados en exclusiva a la investigación de los incendios forestales que están procediendo, como Carlos de la Nacea, Puebla de Añande, Dagaña y su miedo, y otros consejos del sudociente. Así, señala que, debido a la cantidad de personas observadas en las cercanías de los focos de incendios, y en cuanto no faciliten las investigaciones, no se descartan nuevas detenciones en los próximos días. El médico de Puebla de Elena cumple el día 28, 25 años, y se ha colocado un gran cartel, una bandera, y se ha pintado el edificio. Gracias.